El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina La falta de lluvias adecuadas y el calor han agravado en los últimos días el estrés que está sufriendo la producción agrícola en la provincia. Tanto la soja, el maíz, el sorbo, el girasol y el maní atraviesan en algunos casos condiciones deficitarias severas que van a poner en peligro justamente la producción de estos granos. El último informe del Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba indica que en el caso de la soja se van a sembrar 4 millones de hectáreas lo que representa un 1% más que en la campaña pasada pero un 13% menos que el promedio de la campaña 2008 a la 2021. El avance de siembra es del 68%, un 18% menos que en la campaña pasada pero un 41% más que el promedio entre la campaña 2014 y la 2022. En el caso del maíz, el segundo cultivo en importancia en Córdoba en cuanto a superficie sembrada, se van a implantar alrededor de 3 millones 300 mil hectáreas lo que significa prácticamente igual que la campaña pasada y un 56% más que el área sembrada durante el periodo comprendido entre la campaña 2008 y la 2021. En el caso de este cereal, el avance de siembra es un 16% menos que en la campaña pasada cuando hasta ahora se ha sembrado casi el 44% y significa que también un incremento del 16% comparado justamente con la implantación que hubo entre el periodo 2014 y el 2022. El sorgo también tiene una superficie asignada en esta campaña en la provincia de Córdoba son 135 mil hectáreas, lo que significa un 7% menos que en la campaña pasada y un 16% menos que el promedio entre la campaña 2008 y la 2022. En el caso de este cereal, el avance de siembra es del 67% lo que representa un 17% menos que en la última campaña y un 24% menos que el promedio entre la campaña 2014 y la 2022. El maní, un cultivo de economía regional importante para Córdoba tiene asignada en esta campaña 249 mil hectáreas lo que se representa un 15% menos que en la campaña anterior y un 16% menos que el promedio entre el 2008 y el 2021. En el caso del maní, es el único cultivo que tiene prácticamente al igual que el girasol, la superficie totalmente implantada hasta la primera quincena de diciembre. El 95% de esta superficie ya estaba sembrada lo que representaba un 5% menos que en el promedio de la última campaña y también un 3% más que el promedio entre la campaña 2008 y la 2022. Por último está el girasol, que tiene un aumento en la superficie sembrada del 30% para un total de 92.700 hectáreas lo que representa un 53% menos que el promedio de las campañas 2008 a la 2021. También, como en el caso del maní, el avance de siembra es total. Se ha logrado implantar toda la superficie aunque el cultivo, sobre todo en los lotes del sur de la provincia está sufriendo del estrés. Habrá que ver justamente cómo evolucionan los cultivos en los próximos días lo que marca que el último trimestre completo, es decir, septiembre, octubre y noviembre las lluvias en la provincia fueron menores al promedio histórico. Justamente los productores tendrán que seguir monitoreando cómo serán las condiciones climáticas. Por lo pronto hay la foto marca que habrá menos superficie implantada, mayores costos y el gran interrogante es cómo estará la producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!